libro 10 autores jose esteban rojas nieto jose pares pérez isabel hernández negrín carlos herrero os es miguel quintana locución ani galende preguntas para auto observarme y aprender de mí esta recopilación de carteles y reflexiones publicadas a lo largo del año 2017 en las redes sociales es una contribución al estímulo para descubrir la motivación por vivir atentos al presente consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad encontrándose acogidos a la licencia creative commons por lo que usted es libre de copiar distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las condiciones siguientes reconocimiento debe reconocer los créditos de la obra no comercial no puede utilizar esta obra para fines comerciales vivir atentos al presente de forma intencionada es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo nuestro pensamiento nuestra emoción y nuestras relaciones existe la verdad comentario de jose pares pérez esta es una de las preguntas que el hombre jamás podrá responder no tiene la capacidad física para poderla responder mientras sea lo que es ahora un humano solamente no nos es ni siquiera posible imaginar un ser que sea capaz de responderla la verdad incluye lo que no somos por ejemplo la ausencia de dimensiones espaciales y temporales y los humanos aún somos dimensiones espaciales y temporales el que diga que sabe la verdad que posee la verdad está faltando a la verdad porque ello es imposible en todo lo que creemos saber hay una cuota importante de creencia la mejor aproximación a una verdad es lo que se almacena en nosotros producto de lo que percibimos y cada uno de nosotros percibimos lo que podemos percibir gracias a lo que ya tenemos en nosotros lo que hay en mí es absolutamente diferente a lo que hay en ti y por tanto es imposible que los dos percibamos lo mismo de algo fuera de nosotros el mundo interior de una persona es sólo su mundo nadie tiene un mundo igual en su realidad ese mundo esa verdad de cada persona se alimenta y enriquece con todas las oportunidades que tiene ese ser para complementar su verdad con las fuentes de información con datos que realmente estén transmitiendo acercamientos a una verdad carentes de interpretaciones se concluye que lo más cercano a la verdad está en nosotros mismos no hay fuente más confiable de información para la vida que cada uno de nosotros nosotros somos aquello que nos damos cuenta que somos si mi mundo soy yo solo mi verdad es muy clara si en cambio soy parte de una humanidad en que todos dependemos de todos la verdad puede ser totalmente distinta y no siempre claramente definida pero siempre estará definida por lo que sientes al estar intencionadamente atento a tu presente no existe la verdad si existen muchas creencias que intentan imitarla la verdad que el humano necesita para convivir en un mundo fragmentado está solamente en su realidad estar presente siembra paz contribución de isabel hernández negrín las palmas de gran canaria españa hoy fui preparada para la guerra tenía que resolver en la administración local algo que yo creía que era un error de ellos y marchaba lista hacer valer mis razones mientras iba en el transporte iba alimentando mi actitud de defensa pensando en los argumentos y con ello metiendo fuego a mis emociones cuando llegué me tocó esperar mi turno y durante ese tiempo me puse a observar que sentía una fuerte tensión en el pecho y que estaba en pie de guerra veía que algunas de las personas que atendían a los ciudadanos también estaban algo alteradas por los problemas que les llegaban y decidí relajarme y no alimentar la furia que sentí por el camino para que seguir con eso acaso no podía estar yo equivocada acaso no estarían cansadas las funcionarias de gente que iba como yo creyendo que tienen razón en lugar de preguntar seguramente me reí por dentro de mi agresividad de unos momentos antes cuando llegó mi turno fui tranquilamente y sonriendo le pedí ayuda a la señora que me atendía para poder entender lo que me reclamaban ella también sonrió y tuvimos una agradable charla y aclaramos todo el asunto cuando algo dentro de nosotros duda de que la vida que vivimos tenga que ser así de primitiva y defensiva entonces puede surgir la intención de observar con curiosidad nuestros estados nuestras reacciones emociones pensamientos temores etcétera y curiosamente dejamos de ponerle tanto énfasis a la agresividad y hasta dejamos espacio en nuestro interior para algo parecido a la paz creo que observar de forma neutral lo que nos sucede cuando nos sucede nos permite tomar distancia y no engancharnos a nuestras reacciones automáticas en ese momento puedo elegir la actitud con la que vivo y eso va unido a la paz así poco a poco podemos descubrir que tenemos otros caminos que recorrer dentro de nosotros y que pueden contener la paz que en el fondo buscamos soy el origen de mis conflictos comentario de josé pares pérez concepción chile nos cuesta muchísimo aceptar esta verdad somos el origen de nuestros propios conflictos no importando de dónde salió la chispa que prendió el fuego el fuego ya está aprendido y tenemos que preocuparnos de él solemos culpar al origen de la chispa sin darnos cuenta que nosotros ponemos el combustible para el fuego y la vida el carburante incluso muchas veces hasta la chispa proviene de nosotros mismos pero no habrá fuego si controlamos el combustible nuestra vida interior y la relación con los demás pueden aportarnos muchas chispas la vida nos proporciona permanentemente oportunidades de encendernos y perder el sosiego el combustible siempre proviene de nosotros los conflictos que experimentamos en la vida pueden nacer fuera de nosotros pero ese fuego arde realmente dentro de nosotros nuestros conflictos nuestros conflictos provienen generalmente de nuestros pensamientos el pensamiento crea tiempo ayer hoy y mañana nos culpamos o culpamos a otros por lo que nos pasó ayer o nos atemoriza o preocupa lo que nos puede pasar mañana en ambos casos estamos en conflicto con nosotros mismos porque alimentamos permanentemente aquello que no nos agrada de lo que nos sucede de esa forma estamos alimentando el conflicto con nuestros pensamientos estamos fuera de nuestra vida hemos abandonado nuestra presencia en el momento presente de nuestra existencia cuando converso con amigos sobre esto me comentan que practican el tratar de olvidar lo que me pasó pero poco después vuelve el conflicto es claro tratar de olvidar es pensar en el conflicto para olvidarlo lo que no hace más que fijarlo claramente en el conflicto en nuestra mente el fuego que arde como el conflicto que sufrimos se mantiene si lo alimentamos con nuestro pensamiento la vida que vivimos nos da muchas ocasiones que aportan la chispa y el carburante para el fuego la tristeza un día lluvioso la muerte de un ser querido un mal rato sin importancia etcétera y por tanto si alimentamos el combustible de nuestros pensamientos el conflicto surgirá sin dudarlo si vivimos el ahora poniendo atención al momento presente acallaremos nuestros pensamientos los que se alimentan aún en nuestra distracción si ponemos atención a lo que sentimos los pensamientos involuntarios se apagarán acéptate como eres y pon atención a lo que sientes es otra forma de vivir deja de culparte del pasado o preocuparte del futuro vive en el presente y verás que los días nublados seguirán existiendo pero tú estarás presente en ti tú eres tu propio sol la alegría volverá a ti esa alegría y ese mismo sol que disfrutabas cuando eras un niño estar separados es una ilusión que puede enfermar me contribución de isabel hernández negrin las palmas de gran canaria españa es esto de estar separados no es fácil pues expresar una experiencia con palabras no lo es en absoluto creo que sí podemos compartir la experiencia de estar siempre con algo en la cabeza juicios pensamientos conclusiones aspiraciones distracción deseos todos estos eventos que creamos en la cabeza podrían ser como los elementos de una película hay protagonistas y secundarios hay malos y buenos hay argumentos hay sentimientos hay muchas cosas en esa película que estamos viviendo siempre detrás de los ojos con todo eso se conforman películas y como en toda película nos identificamos con unos y no con otros yo suelo formar parte de los buenos pero toda película la escribe alguien quien escribe ese guión nuestro te lo has preguntado alguna vez de qué está construido fíjate a ver si encuentras que un protagonista principal es algún temor el temor a la incertidumbre a no ser aceptado a la enfermedad a la muerte a no ser querido a la soledad a la pobreza también hay otro elemento como las creencias que te ayudan a crear juicios lo que crees de ti de los otros los ideales sobre debería ser tú y cómo deberían ser los demás y la sociedad y de esta manera empiezas a crear la película donde te peleas con todos aquellos que no creen lo mismo que tú o no se comportan como tú deseas en esa película justificas tus acciones pasadas y ratificas la conveniencia de tus creencias y juicios y estos pensamientos y creencias que hemos aprendido y asumido hacen que tomemos posiciones yo soy el bueno yo tengo la verdad la opinión justa y los otros no nos sentimos separados de todo lo demás que nos hace sentir inseguridad solo porque así lo hemos pensado y porque nos creemos eso que pensamos creamos identidades separadas los negros son así los blancos asá los materialistas y los espirituales los jóvenes indolentes y los adultos sensatos los carnívoros y los vegetarianos etcétera creo identidades ficticias en función de mis creencias y temores separamos y actuamos en función de esas divisiones es el germen de cualquier conflicto porque suelo ir con mi película personal por delante y lo único que busco es corroborar que tengo razón no quiero escuchar ni comprender solo quiero defender mi posición y sentirme seguro no hacerlo me hace sentir débil y vulnerable todo eso pasa cuando vivo totalmente identificado con mi película veo los títeres pero no veo lo que los mueve mis temores mis creencias mis memorias viejas desde ese estado no soy libre para ver la realidad mi realidad ese proceso que constantemente tiene lugar dentro de mi cabeza igual que en la de los demás pero si prestas atención no solo a los títeres sino a lo que mueve tus títeres entonces comprenderás que esas divisiones son solo invenciones del pensamiento movido por tus temores y tu memoria entonces en ese preciso momento en que te des cuenta verás lo que pasa detrás de la pantalla sobre la que se proyecta tu película escucha ahora tus películas con más conciencia con curiosidad por comprender lo que las mueve lo que mueve tu vida esto no sucede casualmente hace falta intención constante de indagar en tu interior pero acaso hay algo más importante que liberarte de los fantasmas de tus temores que inventan un mundo que solo existe en tu imaginación comienza a construir tu libertad solo depende de ti las consecuencias de observar todo ese proceso las comprobarás por ti mismo no te voy a contar el final de la película no quiero estropeártela observa ponlo en práctica no lo dejes de nuevo a merced de tus pensamientos si reivindico la paz siendo violento estoy huyendo de mí comentario de jose perez perez concepción chile no imagina como me alegra el poder hablar de mi experiencia personal al referirme a lo que nos sucede cuando estamos presentes en nosotros cuando estamos atentos a lo que estamos viviendo en el momento presente no se trata de orgullo o deseos de mostrarme como alguien especial no créame que se trata del propio impulso de compartir lo que disfrutamos y que nos hace tan bien en esos momentos en que realmente logramos estar en los pasos que estamos dando en las papas que estamos pelando en ayudar a colgar la ropa recién lavada en escribir esto que escribo puedo claramente sentir una enorme alegría de vivir y de apreciar la importancia que tiene para esto que soy el hacer lo que hago sintiéndome en ello valorar intensamente este instante para toda mi vida me cuesta encontrar las palabras que puedan expresar lo que deseo transmitir es fabuloso el estar aquí en esta condición consciente de que estoy aquí me hace sentir que esto es realmente la vida lo importante no es lo que hago sino el cómo me siento cuando lo hago apreciar la importancia que tiene lo insignificante y percatarme de la maravillosa oportunidad de sentir la vida de que dispongo en todo instante me siento enormemente rico con el inmenso tesoro que poseo para regalar se me hace muy difícil entender y más aún aceptar las razones que me hacen huir de mi presencia mi atención se concentra normalmente en lo que no me agrada de la realidad que percibo y culpo a otros de lo que percibo me agradan la armonía la coherencia y la paz pero no las hay en el mundo en que vivo hay mucha injusticia y desigualdad en el mundo y eso debe cambiar ¿cómo hacer para cambiar al mundo siendo yo tan insignificante frente al enorme problema? no lo entiendo de modo que voy a seguir las creencias que combaten la desigualdad y la historia se repite una y otra vez el amor engendra el amor la paz surge de la paz todo otro camino es vida y tiempo perdidos la paz y el amor surgen exclusivamente del horno de nuestros corazones corazones que cada uno debe aprender a encender expongo mis creencias a la duda contribución de Isabel Hernández Negrín las palmas de Gran Canaria España ¿cuántas veces habré escuchado alabar, invitar, alentar la tolerancia? la tolerancia con quien piensa diferente con quien cree en otras cosas con quien tiene otras tradiciones he buscado en el diccionario el significado de la palabra tolerar y da definiciones como estas 1. Llevar con paciencia 2. Permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente 3. Resistir, soportar, especialmente un alimento o una medicina 4. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias estoy casi segura de que uno siempre cree inocentemente tener razón en lo que cree, piensa o hace por ello tolerar tiene en este caso más bien el sentido de tener paciencia y respetar las creencias de otros igual que tenemos paciencia con un niño pequeño aunque esté haciendo lo que consideramos una tontería se lo toleramos cuando entendemos que no lo hace con maldad pero sabemos que la razón está de nuestra parte tolerar para casi cualquiera implica creer que se tiene razón pero, ¿eso es así? hay un dicho creer no es cosa cierta da a entender que lo que creemos no está basado en un análisis de lo que creemos que puede estar lleno de supuestos de cosas que hemos escuchado muchas veces de cosas que nos han enseñado y que no tienen que ser necesariamente verdaderas aunque nos guste pensar que si lo son somos reacios a dudar de la veracidad de lo que pensamos o creemos hasta somos perezosos para cuestionarnoslo nos produce además cierto rechazo el simple hecho de la duda es más fácil seguir creyendo verdadero lo que sea que creamos hoy casi nadie cree que la tierra es plana pero pensemos que hace no mucho se mataba a quienes lo defendían habitualmente nos negamos a deshacernos de nuestras creencias pues nos apegamos a ellas y forman parte de nuestra identidad deshacerme de una creencia muy enraizada en mí me produce cierta inseguridad que no me gusta no será que es la inseguridad lo que no me gusta y por ello no me expongo a la duda se dan cuenta de que he dicho no me expongo a la duda debería haber dicho no expongo mis creencias a la duda pero me confundo a mí mismo con mis creencias y dudar de mis creencias lo vivo como si dudara de mí dudar de mí me deja una percepción de inseguridad que es lo que realmente no me gusta si nuestras creencias no son cosa cierta será que las mantenemos porque nos ayudan a sentirnos fuertes a sentir que sabemos y tenemos seguridad sobre algo que nos importa si yo puedo estar equivocado y el otro también qué sentido tiene la tolerancia no será más saludable estar abierto a cuestionar mis formas de pensar y creer antes que aceptarlas porque sí si nos cuestionamos honestamente quizá la tolerancia no sea necesaria porque no me creeré nada sin haber indagado seriamente si me lo permiten yo prefiero indagar dudar antes que creer y tolerar es mucho más saludable para todos me libero o me oprimo cuando me juzgo comentario de José Párez Pérez Concepción, Chile somos quizá los más estrictos jueces de nosotros mismos nos juzgamos mucho más severamente que lo que lo hacemos con los demás normalmente solemos culparnos por aquello que nos parece no es compatible con las normas éticas o valores morales que cada uno ha almacenado en su culturización esta realidad como todo tiene aspectos positivos y negativos los positivos son naturalmente que la cultura hace factible una relación fluida y agradable con nuestros semejantes de otro modo la relación es imposible los negativos en cambio dependiendo del grado de severidad en que nos culpamos suelen traer consecuencias que normalmente son difíciles de sobrellevar ¿quién no ha experimentado fuerte pesadumbre por descuidos que han dañado a otras personas especialmente a niños o ancianos? ¿cuántas veces llegando cansado a su hogar después de un largo y negativo día de trabajo contestó poco amablemente a su hijo que lo invitaba a jugar con él? ¿cómo se sintió cuando se percató de ello? ¿quizá en algún momento de alta demanda de atención y presión laboral trató de mala forma un subalterno que a su juicio no aportaba al esfuerzo común? se trata siempre de interpretar un accionar nuestro como reñido con alguna de esas normas que consideramos nos obligan a no equivocarnos y ello nos provoca resistencia a aceptar la forma en que actuamos nos damos cuenta de ello y nos culpamos cada vez que recordamos el hecho renace nuestra recriminación ese es precisamente el problema nuestros recuerdos nos traen repetidamente malestar nos oprimimos bajo el peso de la culpa sin embargo es razonable preguntarse ¿tiene sentido el que me atormente con algo que estoy muy claro que no debería haber hecho? cuando nos percatamos de aquello que hicimos y que no nos agradó aprendimos una lección sobre nosotros mismos y que nos servirá para cuidar que ello no se repita si eso está en nuestras manos pero con ello es suficiente nos juzgamos y nuestra autoobservación nos debe liberar de cualquier inquietud al respecto todos somos diferentes y a cada cual nos corresponde aceptarnos como somos pues de ello depende nuestra alegría de vivir cuando deseo seguridad psicológica me aíslo de los demás contribución de Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria España ¿Qué hacen muchos animales para sentirse seguros? debemos buscar o construirse un refugio que defienden de los depredadores o de algún congénere al que también le haya interesado desde ahí defenderá su vida y la de sus crías ¿qué hacemos nosotros para sentirnos seguros? lo mismo adaptado a nuestra forma de vida y complejidad psicológica nos refugiamos y nos defendemos buscando no solo seguridad física sino seguridad psicológica llamamos búsqueda de seguridad psicológica a la tendencia a adoptar una actitud de defensa ante los que sentimos que nos desestabilizan y nos produce inseguridad ante las circunstancias siempre cambiantes de la vida así buscamos una relación segura de pareja que nuestros hijos sean según la idea que me hace sentir bien que me consideren en el trabajo ser admirado y querido permanecer siempre joven y fuerte etc. y además deseo que eso permanezca en el tiempo que no cambie pero como en realidad todo está siempre cambiando siempre estamos temiendo por nuestra seguridad y si pierdo el trabajo y si fracasa mi matrimonio y si mis hijos no encuentran trabajo o les pasa algo malo y si me pillan en algún error y si no consigo el ascenso y si no puedo pagar la casa y etc. etc. sientan lo que estas frases despiertan en ustedes inseguridad ansiedad y el deseo de volver a buscar la seguridad es la trampa del pensamiento tratando de buscar una seguridad que solo existe en la imaginación y eso nos pone más y más ansiosos anhelando esa seguridad y que nos puede estropear nuestra seguridad los demás entonces hay que protegerse también de ellos cuanto más saludable no será afrontar las cosas cuando se presentan y dejar de poner el parche antes de la herida esto no quiere decir que no nos ocupemos de las cosas del cotidiano vivir pero necesitamos estar atentos a esos pensamientos automáticos pues solo nos llevan a un círculo vicioso quitándonos la energía para actuar de acuerdo a la realidad que existe en el momento presente además la sensación de inseguridad nos impulsa a una actitud egocéntrica o sea, basada en lo que yo temo y quiero evitar desde ella cualquier persona o situación puedo considerarla una amenaza y voy a defenderme de ella con niñas y dientes algún ejemplo exijo a mi pareja fidelidad y lealtad total aunque no haya ningún atisbo de conducta suya en contra defiendo a mi hijo ante sus profesores aunque no sepa cómo se comporta mi hijo realmente en la escuela pues su mala conducta podría avergonzarme me quiero blindar quiero un contrato blindado con la vida para que nada altere mi seguridad y tranquilidad ¿te parece razonable la exigencia? nadie te puede firmar ese contrato primero yo y después yo esa es la trampa de la búsqueda de seguridad psicológica suelta ese deseo es solo una quimera que te encadena es solo una ilusión pensar que podemos controlarlo todo para nuestra seguridad y eso no te dejará espacio para vivir una vida en paz y feliz y disfrutar de lo que hay el momento presente la vida solo está en este preciso instante no la desperdiciemos con otras cosas afronto lo que temo comentario de José Párez Pérez Concepción, Chile Cuando has decidido quedarte a vivir tu vida en algún punto de este planeta has tomado también una decisión que conlleva el aceptar los peligros que allí existen para tu supervivencia del mismo modo cuando has decidido seguir adelante con tu vida decisión que tomas cada día y cada minuto has decidido aceptar los temores que acompañan nuestra existencia sin embargo, esto requiere una profundización muy importante el miedo que experimentamos cuando estamos frente a un peligro es algo natural que obedece a lograr nuestra supervivencia el temor, en cambio, es producto de nuestros recuerdos imágenes y pensamientos sobre aquello que no desearíamos enfrentar no lo estamos enfrentando solo imaginamos que podría ser con frecuencia dejamos que nuestra imaginación nuestra creatividad construya situaciones irreales en nuestro futuro y que destruyen nuestro presente la práctica de la atención al presente nos muestra con claridad la sin razón de dejarnos llevar por nuestros pensamientos el permitirnos pensamientos sobre lo que tenemos de nuestro futuro nos saca de la vida y muchas veces con consecuencias serias para nuestra salud física si atiendes intencionadamente al momento presente logrará la coherencia que te prepara para una vida armoniosa y en sosiego una verdadera vida lo que no sucede en este momento presente no sucede vivir en el presente es vivir sin temor y si sucede lo que me produce miedo reacciono de forma tranquila a fin de evitar daños hasta donde sea factible el cuerpo es el escenario de todas nuestras vivencias comentario de Miguel Quintana Karolinska Institute, Estocolmo, Suecia nuestra realidad vivida se relaciona fundamentalmente con aquello a lo que prestamos atención es el cuerpo el lugar de referencia de toda experiencia vivida es en el cuerpo donde se da la vivencia del momento presente a través de los órganos de los sentidos palpamos el presente a través de la piel degustamos su sabor escuchamos su silencio vemos lo profundo e insondable de su misterio saboreamos solo aquí y ahora no podemos crear una experiencia sensorial futura o del pasado la experiencia que se despliega a través de los sentidos está íntimamente anclada al presente que es el cuerpo es en este momento presente donde el cuerpo es sentido y vivenciado solo aquí y ahora es posible es en el cuerpo como lugar de referencia de la vida del ser humano donde conjuntamente se dan experiencias desde lo emocional, lo mental y lo trascendente el cuerpo sentido se experimenta de forma natural orgánica el hilo de la respiración es el mecanismo de nuestro cuerpo que nos permite estar conectados a la aquí y a la ahora la respiración es el hilo conductor de la experiencia vivida momento tras momento donde se despliega el presente el cuerpo emocional es aquel donde las emociones de la experiencia vivida se experimentan de forma armónica no disruptiva sin apegos ni rechazos el cuerpo emocionalmente funcional cristaliza armónicamente la vivencia del aquí y ahora está libre de emociones extremas que nos secuestran del momento presente es como vivir con un desapego afectuoso sin identificarnos con las emociones de la experiencia presente en este cuerpo emocional desapasionadamente afectivo no existe apego por el placer ni rechazo por lo que desagrada acepta lo que es tal y como es sin enfrentarse sin clasificar en base a las categorías que la mente establece sobre lo que me gusta lo que me desagrada finalmente el cuerpo espiritual bien podría parecer un binomio ciertamente antagónico podría reconocerse que somos seres espirituales viviendo una experiencia física corporal la experiencia de conciencia encarnada es una experiencia de unión de no separación de encuentro en el no lugar en el no tiempo un no lugar habitado atemporalmente por conciencia pura donde y cuando el cuerpo y conciencia difuminan sus fronteras acontece un silenciamiento profundo de la mente y las emociones y se pierde la referencia de la forma y queda una nada desconocida de opacidad lumínica ejercicio para ayudarnos a sostener la atención al presente cuando solemos perder la atención al presente en dos situaciones que necesitamos para vivir y que repetimos constantemente la primera en la brusca transición entre la inspiración y la inspiración y la inspiración y la segunda en la brusca transición entre la inspiración y la inspiración inspira retenga suavemente la duración de la respiración durante un segundo Expira Retenga suavemente la respiración durante un segundo repetimos Continúa desde el principio Mi autocomprensión, ¿sólo puedo vivirla en el presente? Comentario de José Párez Pérez, Concepción, Chile El desafío para el hombre está siempre presente, ya sea que lo descubra o no. Estamos siendo permanentemente desafiados por la vida para que la vivamos. La vida carece de sentido si no la vivimos en toda la potencialidad que nos ofrece. El desafío consiste en que todo lo que aceptamos de la vida lo vivimos ahora, en el momento presente. No tenemos posibilidades de recuperación de lo que no vivimos ni acumulación para vivirlo después. Somos una realidad no fácilmente comprendida por nosotros mismos. Y mientras eso sucede, estamos perdiendo vida. ¿Cuándo no te comprendes? ¿Te estás aceptando como eres cuando te culpas por algo de tu pasado? ¿Estás conforme contigo cuando buscas angustiadamente que alguien te quiera? ¿O deseas algo que no posees? ¿Acaso no te haces daño cuando prolongas inútilmente tu dolor por una muerte que no puedes evitar? ¿No estás acaso desperdiciando tu alegría cuando la pierdes porque alguien te irrita por lo que te dijo? Infinitas preguntas que apuntan a tu resistencia ante la realidad que puedes vivir. Y este desafío de la vida no se resuelve cambiando lo que somos. La verdad es que tendríamos que cambiar todo lo que somos para que elimináramos lo que nos podría quitar vida. Siempre va a haber circunstancias que nos podrían hacer salir de la vida presente, que nos provocarían malestar. Si tengo una característica que me puede ocasionar molestias en ciertos momentos, nada me la quitará. Nada me transformará en un santo de todas las devociones. La única forma de vivir la vida es vivir atento al presente, aceptándome como soy. Si estoy presente en mi vida, dispongo de la libertad para administrar mi propia comprensión de la vida. Apoyo visual al ejercicio para ayudarnos a sostener la atención al presente Contribución de Esteban Rojas Nieto, Las Palmas de Gran Canaria, España Puedes descargar un apoyo visual al ejercicio para ayudarnos a sostener la atención al presente en www.latencionalpresente.com Cuando abras el fichero PowerPoint, pulsa la tecla F5 de tu teclado y se pondrá en marcha el apoyo visual. Este es una contribución solidaria de nuestro entrañable compañero y amigo Santos Martín, siempre presente con su generosidad. Que lo aproveches. Vivir en paz y sosiego es fruto de una elección Comentario de Carlos Herrero Osés, Navarra, España Para cada uno de nosotros, estas palabras pueden tener distinto significado, pero en general, paz y sosiego podrían ser una ausencia de conflicto interior, un estado de calma, tranquilidad y confianza. La vida y circunstancias que atravesamos y experimentamos son las que son, no las podemos cambiar ni controlar, como dicen, son las cartas que nos da el universo y nosotros debemos jugarlas. Donde sí tenemos elección es en cómo la vivimos y con qué actitud. Básicamente, hay dos maneras de hacerlo, luchando contra ella o fluir con ella. La primera es la habitual en la mayoría de nosotros. Es cuando estamos desatentos la mayor parte del día a lo que hay, con una atención muy dispersa debido a los constantes estímulos y perdidos en nuestra propia mente. Además, ésta nos está constantemente contando historias sobre cómo deberían ser las cosas, los demás y nosotros mismos. También, qué pensamientos, emociones y sensaciones deberíamos tener. Y cuando la realidad no se ajusta a ello, nos resistimos, generando tensión, malestar y sufrimiento. La segunda es mucho más sana y equilibrada, pero requiere decisión y compromiso. Esta manera de vivir no es a la que estamos habituados, ni se nos ha enseñado, y por ello debemos entrenar nuestra atención al presente y cultivar una serie de actitudes de apertura y aceptación. No es la más cómoda en un principio, porque debemos modificar patrones mentales y atravesar resistencias, pero con un poco de paciencia y amabilidad es la que nos puede llevar a vivir una vida más rica, más plena, con más sosiego y en paz. ¿Qué elección tomas tú? ¿La resistencia a mis emociones me genera agresividad y violencia? Comentario de José Párez Pérez, Concepción, Chile. Nuestro caminar por la vida está pleno de situaciones que no nos agradan, que nos inquietan o que nos generan deseos que no podemos satisfacer. Todo ello nos genera emociones que normalmente no sabemos manejar. La verdad es que nunca se nos ha enseñado a manejar nuestras emociones. Es una enseñanza que no está incluida por lo general en la formación que se nos da cuando pequeños. Y terminamos viviendo ausentes de nuestras vidas para poder evitar u olvidar los efectos que nos producen las emociones no adecuadamente manejadas. Llegamos a considerar una mala vida lo que nos toca vivir porque sufrimos, porque nos negamos a aceptar las emociones como parte natural de nuestras vidas. La vida es como es, no como yo quiero que sea. Por tanto, las emociones estarán siempre presentes, porque estarán siempre presentes las situaciones que no nos agradan. La alegría de vivir no se consigue yéndose a vivir a un paraíso en la tierra. Ese lugar no existe, y si lo encuentra, al trasladarse a ese lugar, llevará en su valija al culpable de mis malos ratos, usted. Y es el culpable porque usted opone resistencia, rechaza lo que le toca vivir. Usted no está aceptando la vida tal cual es. Usted se resiste a que en su vida aparezca lo que le desagrada, lo que le hace enojar. Se deja dominar por un deseo que no puede satisfacer. En fin, si las cosas no resultan como usted las había soñado, esto lo hace sufrir y lo saca de su presencia en usted. No hay alegría de vivir, sosiego, armonía, coherencia, cuando usted no está presente en su vida. Y fue usted el que decidió salir de su vida al no aceptar lo que le toca vivir. Pongo en duda fuertemente que haya alguna circunstancia en la vida en la que la agresividad y la violencia sean un recurso útil para resolver un problema de relaciones o de insatisfacción por los resultados. No solo metafóricamente, sino realmente también. Usted abandona la mesa de diálogo con otros o con usted mismo cuando recurre a esas reacciones para lograr lo que se propone. No en vano, por aquí, por Chile, se dice que cuando usted se resiste a la realidad que le toca vivir y reacciona con violencia, usted perdió los estribos. Equivocó la estrategia y el caballo se torna inmanejable. Cuando algo de la vida parece molestarme, me manejaré adecuadamente e intentaré permanecer conmigo. Eso me permite darme cuenta que soy yo mismo el que me provoco malos ratos. ¿La vida reconoce fronteras? Contribución de Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España. ¿Un niño reconoce fronteras? ¿No será que empezamos a colocar fronteras cuando empezamos a proteger algo que creemos poseer? ¿Algo que queremos que esté siempre con nosotros para sentirnos satisfechos y seguros? ¿El campo o el mar tienen fronteras? Nosotros las ponemos. Creamos la idea de que algo es nuestro, que lo necesitamos para sobrevivir y lo defendemos de otros que, por supuesto, deben creer lo mismo que nosotros. Es el temor a perder nuestra seguridad lo que nos mueve. Mi casa, mi país, mi bandera, mi partido, mi grupo de lo que sea, mi pareja, mi familia, mis metas, mis ideas, mis creencias. Fronteras para resguardar mi seguridad. La vida es siempre cambiante, aunque nos pese. Y en el río de la vida queremos hacernos nuestro charquito particular donde las aguas sean tranquilas, solo para mí y los míos. El temor nos hace pensar en términos egocéntricos. Cuando el temor es lo que nos mueve, entramos en el modo acumular, defender, luchar en cualquier terreno. Nos resistimos a la evidencia de que no hay nada inmutable y queremos que la vida sea como creo que me conviene. Desde esa actitud, todo es separación y aislamiento. Mi opinión y la tuya. Mis aspiraciones y las tuyas. Mi imagen de mí y la tuya. Mis ideales y los tuyos. Mis creencias y las tuyas. Inventamos fronteras con nuestro pensamiento que no existen en la vida. La vida se ríe de nuestros temores y sigue adelante, mientras nosotros luchamos en una tempestad que solo está en nuestra cabeza. Desde esa actitud y desde ese estado de aislamiento del resto, cualquier agresión se justifica. Cualquier venganza es lícita, cualquier victoria aplaudida. Y en esto se consume nuestra energía, mientras la vida sigue adelante. ¿Cuáles son tus fronteras? ¿Qué buscas con ellas? Estar presente es... Vivir mi vida en vivo y en directo. Vivir atento a lo que estoy viviendo. No identificarme con mis pensamientos. Ser sensible a los demás y sus necesidades. No resistirme a lo que vivo. Afrontar y exponerme a mis temores. Tomarme con humor. Es no dar demasiada importancia a mi propia imagen. Vivir sin refugiarme en el ayer o en el futuro. No acumular rencores, culpas, orgullo, deseos. Una experiencia que vivo como sensación de presencia. Una experiencia que está a mi alcance, pues depende solo de mi elección. Si quieres tener a mano un recordatorio sobre qué es estar presente, lo puedes descargar en www.laatencionalpresente.com La búsqueda es una actividad humana tras la obtención de lo que no se tiene. Cuando no disponemos de algo que necesitamos o deseamos, iniciamos su búsqueda por la vía que nos parece más pertinente. Generalmente, el proceso de búsqueda de lo que está disponible y a nuestro alcance es algo simple y sin efectos secundarios. Sin embargo, cuando la búsqueda no es de esas características, la actividad de buscar puede resultarnos una experiencia interior altamente insatisfactoria. La insatisfacción puede nacer por muchas y variadas razones. La que más efecto negativo puede producirnos es que no estamos aceptando lo que ya somos y ponemos nuestra intención en que podemos conseguir algo en el futuro. Nuestra atención está puesta fuera de lo que somos en el presente, lo que significa que no estamos satisfechos con lo que somos. Si deseo paz porque creo no tenerla y la busco, significa que efectivamente no la siento en el momento y no estoy aceptando la situación de no paz que se me ha presentado en la vida. No es esa la forma de conseguir la paz interior. Resulta ilógico que pierda mi paz interior inquietándome por encontrarla porque creo no poderla sentir. La aceptación de lo que nos trae la vida, nuestra observación de cómo nos hace sentir lo aceptado, nos invitarán a la acción más adecuada a las circunstancias en caso de ser necesaria. Si estoy intranquilo y no tengo claro a qué se debe, no siento la paz interior. Entonces lo que parece razonable es detenerse y observarse para saber qué me pasa. ¿Cuánto tiempo hace que no me siento tranquilo? ¿Qué pasó? ¿Qué me pudo haber intranquilizado? ¿Sufrí alguna tensión en ese momento? ¿Dónde la sentí? Puede que haya encontrado ya la fuente de su intranquilidad. Si, por ejemplo, yo mismo me culpé por algo que hice o dije o alguien me dijo algo que no me agradó. En ambos casos puedo fácilmente darme cuenta que carece de sentido el que ello me haga perder mi paz interior. Si fui yo, ¿qué sentido tiene que pierda mi paz adicionalmente al culparme por algo que ha pasado? Y si fuera necesario disculparse por lo sucedido, me disculpo. Si fue el otro el que me dijo algo poco agradable, ¿por qué voy a dar importancia a lo que me dijeron si es mucho más importante mi paz interior? Y si considerara que lo que me dijo es una verdad, puedo aceptarlo y evitar perder mi paz interior. Incluso, quizá, puedo agradecer la información entregada. La paz interior es un regalo precioso de la naturaleza y deberíamos cuidarlo atentamente porque de no sentirla estará también ausente en nosotros la alegría de vivir. Cuando no me resisto a perder, gano, contribución de Isabel Hernández Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España. ¿No has oído decir no le gusta perder ni a las canicas? Creo que eso le pasa a casi todo el mundo. Y cuando me da igual es que realmente el asunto no me interesa en absoluto, no porque no quiera ganar. Recuerdo cómo me pongo tensa cuando miro un programa de juego en el que hay que dar respuestas inmediatas. Y lo satisfecha que me siento si adivino, aunque sea, una sola pregunta. Esto de no querer perder tiene su correlato físico. Se tensa la frente, el estómago, las piernas, retengo la respiración o doy un suspiro. Y si pierdes, también sientes en el cuerpo esa decepción. Nuestra biología nos impulsa a ganar, a buscar la recompensa. Esta no necesita ser material o social. Muchas veces jugamos entre amigos sin apostar dinero y aún así disfrutamos mucho si ganamos y sentimos agonía cuando perdemos. En la vida, muchas veces me descubro viviendo alguna actividad cotidiana o laboral en términos de ganar o perder. Me refiero a cuando defendemos una idea, una opinión o porfiamos por tener razón en cualquier otra situación. Automáticamente nos espolea el impulso de querer ganar. Si gano, siempre es mejor para mí. Este impulso lo siento asociado a la propia supervivencia y no solo a la material, sino a la psicológica más básica. Esa que me parece que está movida también por la búsqueda de seguridad. Esa que me impulsa a no sentirme frágil, a creer que controlo y comprendo lo que sucede. Ese afán de salir ganando a veces nos hace tergiversar argumentos, decir pequeñas mentiras o autoengañarnos. Siendo sincera, todo esto complica nuestra vida bastante, a nosotros mismos y a nuestras relaciones. He descubierto que uno también tiene la posibilidad, si quiere, de darse cuenta de este impulso y de nuestro comportamiento asociado. Y cuando lo observamos en ese mismísimo momento en que lo estamos haciendo, ahí mismo podemos elegir soltar, dejar pasar amablemente ese impulso ancestral y nos sentimos espontáneamente más tranquilos, relajados. Y ya no veo al otro como ese rival al que debo ganar. No tengo que ganar nada. Cuando en una conversación del tipo que sea yo no me siento impulsado a que prevalezca mi opinión, entonces puedo escuchar, puedo preguntar, puedo tratar de comprender los argumentos y razones de los demás con auténtico respeto por mí y por ellos. ¿Y sabes lo que me sucede en esos casos? Que aprendo, que puedo enriquecer mi punto de vista, que siempre es limitado por definición, que puedo adoptar otra visión de las cosas, que puedo llegar a acuerdos más fácilmente. Cuando no voy a querer ganar, siempre gano. Te regalo este truco. Practícalo con sentido del humor hasta que te salga. ¿Evitar mis pensamientos negativos es una forma de huir de mí mismo? Comentario de José Párez Pérez, Concepción, Chile. La vida tiene características que nos pueden producir malestar si no las sabemos manejar. Somos como esponjas que absorben todo lo que podemos percibir. Una esponja que se puede ver fuertemente afectada por lo absorbido. Nada se escapa a nuestros sentidos, aunque quizá pueda escaparse a nuestra conciencia de haberlo percibido. Y de lo que somos conscientes, nada se escapa al escrutinio que nuestros pensamientos y al efecto en nuestras emociones. Somos realmente un ser con una actividad enorme tanto mental como física. Nuestro cerebro, en condiciones normales de actividades vitales, consume la mayor parte de la energía consumida en nuestro cuerpo. Y como es natural, la actividad mental de la que somos conscientes puede agradarnos o desagradarnos. Estamos permanentemente vigilantes de esa característica de lo que sentimos y pensamos. No hay forma de evitar esta calificación de la experiencia anterior ni tampoco la hay de eliminar aquello que no nos agrada. Si lo que nos puede desagradar ya está en el proceso de saber que lo sentimos, ya es tarde. Ya está en nosotros. Y si nos esforzamos en eliminarlo, si ello fuera posible, más atención le dedicamos. No podemos huir de los pensamientos negativos. Ellos son parte de nosotros. Son o pueden ser esa parte de nosotros que no nos agrada. A menos, naturalmente, que me evada de mí mismo, que evite estar conmigo. La evasión de nosotros mismos es la forma que el hombre ha descubierto para resolver sus temores, sus vergüenzas, sus arrepentimientos, todo aquello que le provoca malestar. Los medios para huir de nosotros mismos son muchos y muy variados, pero todos apuntan a lo mismo y producen los mismos grandes efectos. Pérdida de libertad para vivir la verdadera vida a cambio de una vida esclavizada por el dinero, el poder, los hábitos, las creencias, las dependencias, la imagen, etc. Cuando se pierde la verdadera vida por la razón que sea, se pierde todo sentido de humanidad. Somos parte de un universo maravilloso y la vida es vida realmente sólo cuando se disfruta del conocimiento de lo que somos. si no llegamos a disfrutar de estar presentes en la vida está acarecido de sentido. ¿Soy responsable de mi sufrimiento? ¿Qué podemos hacer para asumir la responsabilidad con nuestra vida y superar nuestro sufrimiento? Mantenerme presente es fruto de la madurez interior surgida de la responsabilidad con la vida. Esa madurez me hace sentir responsable de mis respuestas. De esa manera mis respuestas dejan de ser fruto de mis reacciones para convertirse en fruto de mis decisiones. Asumiendo la responsabilidad de decidir mi conducta se convierte en una función de mis decisiones y no de mis condiciones. asumiendo la responsabilidad de que entre el estímulo y mi respuesta tengo la libertad interior de elegir mis respuestas. Podemos observar nuestras reacciones sin enjuiciarlas y elegir que nuestras respuestas sean coherentes con la armonía. Al final de cuentas lo que nos daña no es lo que nos sucede sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Lo que más importa en la vida es cómo respondemos a lo que nos sucede en ella por lo que dispongo de la iniciativa y la responsabilidad de contribuir a mi salud y a la salud de otros. La naturaleza me hizo único contribución de Isabel Hernández Negrín Las palmas de Gran Canaria España Creo que cualquiera de nosotros respondería que sí. Raro sería que fuera igualito a otro. Cada cual tiene un cuerpo diferente, unos rasgos de carácter y personalidad diferentes, unas habilidades y capacidades distintas, etc. Sin embargo, a pesar de saber eso, es bastante común que nos comparemos con otros o con algún modelo del momento. Cuando vivo de esa forma siempre hay alguna pequeña tristeza porque raramente somos los mejores en todo lo que para uno es importante. Ni soy la más guapa, ni tengo el mejor cuerpo, ni soy la más inteligente, ni la que mejor canta o baila, ni la mejor jugadora de tenis, ni la mejor trabajadora de mi empresa, ni la más capaz, ni la mejor madre o padre, ni tantas y tantas cosas más. Además, nunca lo seré. Pero nuestra tendencia arcaica y automática nos empuja a estar lo más cerca posible de la mejor valoración de nosotros mismos y de la de los demás. Eso tiene también que ver con tener la mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirnos, que es, a fin de cuentas, lo que a la naturaleza parece motivar. Esta tendencia natural y automática tiene sus pros y sus contras. Un pro puede ser que nos impulsa a aprender y ser socialmente aceptables. Un contra es el constante inconformismo con uno mismo que este mecanismo genera. Es como en las olimpiadas, que los ganadores del oro al año siguiente deben seguir compitiendo para conservarlo. Nosotros seguimos todos los días comparándonos ansiosamente con otros o con un modelo personal con el que nos medimos constantemente. Y nunca estamos seguros de conservar el oro, ni durante un día. Todo ello se combina con el hecho de que somos ignorantes de que todo eso no sucede. La comparación es automática e inconsciente y lo que resulta de esto son sentimientos negativos, celos, envidia, etc. Y la natural inseguridad y la ansiedad, además de los pensamientos negativos con los que nos fustigamos si perdemos puntos. Toda esta perorata nació de si somos únicos en la naturaleza y dijimos que sí. Entonces, ¿no será mejor dejar de compararnos constantemente? ¿No será más saludable para uno mismo? ¿No será mejor para nuestras relaciones? Estamos tan acostumbrados a tratar de amoldar nuestra forma única a los modelos que seguimos que resulta difícil darse cuenta de que lo estamos haciendo constantemente y de que constantemente nos genera descontento. Hoy me propongo ser consciente de que soy única sin orgullos ni tonterías única sin más sin comparación como soy en paz con mis formas habilidades capacidades y demás sin luchar por ser otra cosa distinta mira que no digo dejarme estar o resignarme digo que soy única soy como soy tengo lo que tengo y no hay comparación que valga a partir de ahí le doy alas con pasión a lo que crea correcto hacer pero no por comparación eso es enfermedad y creo que aquí apostamos por la salud y tú ¿estás dispuesto? puedo cambiar mi estado de ánimo comentario de José Párez Pérez Concepción Chile ¿sabe cómo se siente en este momento? pasa con frecuencia que no nos damos casi cuenta cuando andamos molestos y si alguien nos lo menciona por la forma en que le hablamos o la cara que llevamos contestamos con frecuencia que no nos pasa nada que todo está bien no nos gusta que nos sorprendan molestos quisiéramos sonreír siempre de sernos posible pero la única forma de parecer contentos y alegres es estar contentos y alegres no hay forma de poner caras que no reflejen lo que sentimos podemos mentir con nuestros pensamientos con nuestros escritos pero difícilmente cara a cara aunque usted quede convencido de que lo hace bien si anda molesto la gente que lo conoce lo sabe no le mienta y si no quiere consejos para resolver el problema que lo perturba mejor no mantenga presente en sus sentimientos aquello que lo hace andar molesto y usted dirá fácil de decir pero difícil de lograr y yo le replico ¿por qué razón podría querer mentirle? es demasiado simple el detalle y en ello radica su belleza lo que sea que le pasó cambió su rostro le desagradó y usted reaccionó como siempre rechazando que eso se le haya presentado que no lo merece que por qué le pasan estas cosas etcétera se resiste a lo que se le presenta en la vida y ha cambiado su alegre y sonriente rostro con una mueca de molestia y una actitud negativa ese es el hecho si es algo importante ya lo resolverá donde y con quien corresponda y en tal caso ¿por qué arruinar su alegría de ese momento si lo va a resolver? si el asunto carece de importancia como suele ser pues no le afecta realmente en lo más mínimo ¿no es más importante su alegría de vivir? cualquier cosa presente frente a usted la sonrisa de un niño el juego de una graciosa mascota un árbol que lo cubre con su sombra la bella muchacha que pasa junto a usted las palomas que emprenden ruidosamente su vuelo a su paso etc la belleza de cualquier detalle en el momento presente puede si le pone atención intencionadamente dibujar una sonrisa en su rostro porque lo ha sacado de la repetición de su pensamiento en torno a lo que en su reciente pasado le ha desagradado puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz de la constitución de la unesco no hay más destino que el presente contribución de isabel hernández negrín las palmas de gran canaria españa si mi felicidad en este momento consiste principalmente en revisar recuerdos y expectativas felices solo soy vagamente consciente de este presente y seguiré teniendo esa vaga conciencia del presente cuando ocurran las cosas buenas que he estado esperando pues me habré formado el hábito de mirar atrás y adelante haciendo así que me resulte más difícil atender el aquí y el ahora entonces si mi conciencia del futuro y del pasado me hace menos consciente del presente debo empezar a preguntarme si estoy viviendo de verdad en el mundo real Alan Watts a veces nos aburrimos otras no estamos conformes con lo que nos sucede nos agobiamos exageradamente quieres que las vacaciones lleguen ya que el día pase de una vez otras te levantas y te dices un día más o un día menos o mientras alguien habla contigo yo estoy pensando lo que le voy a responder antes de saber lo que el otro terminará por decir y así un sinfín de situaciones que nos resultan normales siempre queremos ser o estar en otro momento o lugar o estado son normales en el sentido de habituales nos perdemos en recuerdos o imaginando algo futuro ya sea este gozoso o amenazante y así casi todo el día eso es como estar en casa mirando la vida por la ventana con el visillo pasado no veo claramente lo que pasa me siento fuera de la vida absorbida por el constante fluir automático del pensamiento involuntario acabo creyendo que eso es vivir vivo como un sonámbulo ni me planteo que pueda existir otra forma y que además esté a mi alcance hagamos una prueba imagina sin temor que hoy es el último día de tu vida ponte en la situación no sirve que pienses en nada y no vale la pena perderse ahora en recuerdos ¿qué te queda? siente tu cuerpo con tranquilidad eso es lo que hay este momento este presente este instante en el que tranquilamente solo te percibes a ti mismo ¿crees que podrías salir hoy poniendo intención en tenerte presente en cada instante? si lo haces quizá te des cuenta de que puedes hacer cualquier cosa de otra manera sintiéndote de otra manera seguro que será más agradable resolver lo que tengas que hacer charlar con quien te encuentres y hasta decidir cosas importantes y menos importantes la vida solo ocurre en el presente solo en el presente se plasman tus acciones tus proyectos tus quehaceres y vale la pena hacerlo con los ojos y todos los poros bien abiertos tuya es la decisión por suerte la felicidad no está en otro lugar sino en este lugar no en otra hora sino en esta hora Walt Whitman cuando estoy atento intencionadamente al presente y mi pensamiento se armoniza con mi sentimiento y mi acción experimento lucidez y sosiego interior pensamientos sentimiento y acciones cuando el pensamiento se armoniza con el sentimiento y la acción comentario de José Parés Pérez Concepción Chile somos seres extremadamente complejos y no podía ser de otra manera si somos una manifestación de una realidad magnífica plena de todo y todos el universo creo que difícilmente la imaginación de la que también estamos dotados puede superar la creatividad del universo nuestro propio sistema nervioso y su relación con lo que somos participando de la vida es algo que estamos muy lejos de conocer en su íntima complejidad es una maravilla y aún desconocemos gran parte de su realidad para los humanos a diferencia de los animales es posible recordar e imaginar es decir somos capaces de sentir en el presente lo que nos hizo sentir lo que recordamos del pasado asimismo somos capaces de sentir en el presente los efectos de solo imaginar lo que podría suceder en el futuro es decir con el solo pensar podemos generarnos emociones y sentimientos de alegría y de dolor estamos tan acostumbrados a hacerlo que ya no nos asombra por el acostumbramiento es que ignoramos de lo que somos capaces y es realmente importante porque de ello depende nuestra calidad de vida y como estamos acostumbrados al pensamiento repetitivo y automático ni se nos ocurre que el pasarlo mal en la vida es solo una responsabilidad nuestra además de que totalmente posible evitar que ello ocurra la melodía de la vida puede llegar a ser una obra maestra si nos proponemos atender a los tres instrumentos que interpretan nuestra vida pensamientos sentimientos y acciones eso es lo que somos y entre los tres pueden hacer sentirnos terriblemente mal o sensacionalmente bien somos la música que ellos interpretan si los dejamos libres y a su arbitrio tenemos que estar dispuestos a aceptar las consecuencias la armonía de la vida nace de nuestra intención de atender a la adecuada combinación de pensamientos sentimientos y acciones somos los compositores de la melodía de nuestras vidas en cualquier momento de mi vida si me pongo intencionadamente atención puedo escuchar cómo suena esa melodía observando cómo me siento con los pensamientos que tengo y o con lo que estoy haciendo si le pongo atención a lo que estoy pensando y o sintiendo podré hacer lo que entone mejor para lograr la alegría de vivir la música está sonando permanentemente en nuestra vida es tan simple escucharnos y buscar la armonía subiendo o bajando el volumen de nuestros instrumentos inténtalo ahora ponte atención ¿cuál es la importancia de la atención al presente? ¿que funciona? al no identificarme con las reacciones del pensamiento se produce un estado de coherencia y sosiego con amplios beneficios para mi bienestar salud personal y social la falta de atención a mí mismo me lleva a ignorarme a estar ausente pues al vivir divagando mi vida me pasa desapercibida y esto me lleva a la ansiedad o a la depresión ¿cómo plantear la responsabilidad con mi propia vida? prestar atención me hace sentirme vivo prestarme atención me lleva a habitar mi vida y esto me produce sosiego practicar la atención al presente con alegría y agradecimiento por la salud que me proporciona a tener en cuenta la atención al presente es un recurso natural de coste cero al alcance de todo el mundo y que puede contribuir a la salud de todos la curiosidad que me permite aprender de mí puede coexistir con mis juicios y creencias contribución de Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria España Te voy a pedir que recuerdes alguna vez que hayas dicho algo como de él no se puede esperar otra cosa te lo dije cuando uno dice algo así está implícito que ya tengo un concepto formado un juicio hecho y creo cómo es esa persona o esa situación los demás también se han hecho un juicio sobre ti quizá a través de algunos momentos en común ya creen saber cómo eres o lo que pueden esperar de ti y seguro que tú no estarás de acuerdo con ese juicio porque con cierta razón pensarás que esas personas no pueden conocerte bien que nunca han hablado en profundidad ni con la intimidad suficiente ¿crees que esos que ya tienen una idea de ti sienten curiosidad por saber más de ti y comprobar si hay algo más en ti cualidades intereses vitales aficiones habilidades preocupaciones que ellos que ellos no conocen y no me refiero a ganas de cotillear posiblemente se conformarán con lo que ya creen saber y punto la curiosidad es decir la intención de observar algo sin prejuicios no es algo que abunde ¿para qué observar si ya creo que conozco? así solemos funcionar creo conocer a los demás de mi entorno e incluso a mí mismo cuando creo conocer ya no siento la necesidad de prestar atención como cuando no dejamos que alguien termine de decir algo y le completamos la frase con lo que pensamos que va a decir en lugar de escuchar o preguntar suponemos enjuiciamos y creemos la curiosidad queda relegada a la etapa de la infancia en la que estamos abiertos al asombro sin juicios previos sin embargo sin curiosidad no avanzamos en la ciencia en la industria en la política o en el conocimiento de nosotros mismos y de los demás no encontraremos nuevas soluciones si seguimos mirando con los ojos viejos de la memoria si te parece normal pensar que un científico que cree que lo sabe todo no podrá dudar para avanzar porque tú crees que te conoces perfectamente cuando solo conoces tu superficie es muy saludable permitirte ser curioso estar abierto dudar de tus juicios prejuicios creencias sobre todo y sobre ti darse esa oportunidad nos permite conocernos en profundidad sin censuras ni condiciones ya que tenemos dos ojos y dos orejas dirige un ojo hacia afuera y otro hacia adentro una oreja hacia los demás y la otra escuchándote a ti con mucha curiosidad dispuesto a asombrarte ¿por qué vivo conflicto cuando creo tiempo psicológico? comentario de José Párez Pérez Concepción Chile Crear tiempo psicológico es lo que hacemos es lo que hacemos con ignorada frecuencia cuando con nuestro pensamiento adelantamos el tiempo cronológico vivimos siempre y solo en el presente sin embargo lo hacemos sin percatarnos de ello por ejemplo vivimos dando a nuestros hijos cuando crecen todo lo que requieren pero nos inquietamos en el presente para que en el futuro tengan todo lo que pudieran requerir eso parece totalmente natural y lo consideramos la actitud normal de una madre pero no nos damos cuenta de que esa inquietud está fuera de lugar si estás ahora cumpliendo tu deber con tus hijos ¿no lo estarás siempre mientras sean tu responsabilidad? ¿por qué entonces adelantar el tiempo? la vida se vive ahora sin inquietudes puede que el ejemplo anterior de creación de tiempo psicológico sea muy leve y hasta discutible por ser poco dañino sin embargo los conflictos más severos aparecen cuando estás exageradamente interesado en algo en tu futuro un algo que deseas necesitas o crees merecer mientras tanto tu vida si no pones intencionada atención a tu presente seguirá adelante sin ti se te pasará ese tiempo sin que te des cuenta de tu vida vivirás distraído y no solo te perderás lo que la vida te trae el presente que de todas maneras vivirás estará pleno de conflictos insatisfacción frustración temor desagrado desaliento enojo enojo etcétera solemos vivir de esa manera cuando nos dejamos llevar casi permanentemente por deseos que creemos hacen plena nuestra vida si el próximo fin de semana tengo un plan fabuloso está bien pero ello en ningún caso debería hacer que nos perdiéramos los maravillosos cinco días anteriores viviendo todo momento con atención y con alegría de vivir la vida puede ser completa y satisfactoria cuando la vivimos en el presente aceptando lo que somos que distinta resulta cuando se vive bajo el imperio de nuestros deseos que como bien sabemos se siguen unos a otros la impaciencia la esperanza y la ambición nos sacan de nuestra presencia y nos alejan de la alegría de vivir para la manifestación del universo que soy la oportunidad de vivir es solo ahora creer en la paz acredita que sea pacífico contribución de Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria España con frecuencia oímos en boca de políticos palabras sobre la paz hay que preservar la paz que es un valor supremo que vivimos con más paz que nunca que es necesario educar para la paz etcétera pero si en algún momento algún otro país le pisa los callos lo primero que se hace es amenazar con cosas como nadie quiere un conflicto pero estamos dispuestos a defender nuestra patria o cualquier cosa sea los pozos de petróleo alguna islita perdida con valor estratégico etcétera basta con que nos toquen la seguridad para que salten todas las alarmas y se nos olviden las bellas palabras en nuestras pequeñas ideas también nos sucede queremos estar en paz pero que no me levanten la voz que no me ofendan que no me falten al respeto porque le salto al cuello aunque me diga que creo en la paz que soy pacifista y vaya a manifestaciones por la no violencia ¿no suena esto un poco raro? parece que una cosa es lo que decimos y otra lo que estamos dispuestos a hacer deberemos indagar un poco en esa contradicción indagar dentro de nosotros mismos no como un ejercicio intelectual sino cuestionando nuestro proceder interior dije antes que la percepción de seguridad es algo que buscamos cierto que es una de las necesidades básicas de cualquier animal y nosotros lo somos nos sobresalta cualquier cosa persona o situación que nos provoque fragilidad e inseguridad pero esta fragilidad o inseguridad humana es muy personal y subjetiva podemos inquietarnos por cosas que para otros son nimiedades cada uno tiene sus puntos flacos ante los que salta ¿debemos saltar sobre otro solo porque a mí personalmente me inquieta algo que dijo o que hizo o va a hacer? ¿acaso no podemos observar que quizá nuestra sensación de amenaza es bastante subjetiva? ¿siempre tenemos que hacer caso a nuestro personal temor? ¿por qué reaccionaría si me diese cuenta de que solo obedezco a mi temor? si me diese cuenta de eso no me saldría esa reacción violenta y podría decidir en ese instante dar una respuesta mejor más intencionada más consciente de mi parte en mi vida diaria hay ocasiones para darme cuenta de esas respuestas violentas y solo observándola cuando surge esta se debilitará y me permitiré entonces actuar en favor de la paz no una paz de boquilla sino una paz que estoy cultivando con conciencia y buen humor la paz fuera nunca existe si no hay paz dentro reaccionar espoleados por el temor la inseguridad la fragilidad la incomodidad solo lleva a la violencia en mayor o menor grado cuando me enojo dentro de mí hay violencia porque sucede algo que no quería esa violencia cuando le damos alas cuando no la observamos crea desorden incomprensión insensibilidad y el que recibe el enojo se siente violentado y con derecho a defenderse también ya tenemos nuestra pequeña guerrita esas son nuestras pequeñas violencias que surgen por no prestar atención al origen interno en cada uno de nosotros soy pacífico cuando yo tomo las riendas conscientemente de mis respuestas la paz es una tarea personal nadie va a traer la paz a nosotros si no lo hacemos nosotros mismos no te parece vivo respetando lo importante para la vida de todos comentario de José Párez Pérez Concepción Chile la característica más importante de lo que somos y que nos distingue de la parte mayoritaria del universo hasta donde lo conocemos actualmente es que somos vida las partículas que nos forman tienen en nosotros al igual que en todo el universo una movilidad incesante nada está quieto en el universo aunque nosotros así lo creamos y no hablo solo del desplazamiento en el infinito espacio disponible hablo también de esa roca que puede haber permanecido miles de años en un mismo lugar en ella también todo es movimiento a diferencia de la materia inanimada los seres vivos hechos también de las mismas partículas que aquella roca tienen la capacidad adicional de movilizarse a sí mismos o partes de sus estructuras sus fluidos sus transmisores internos de información todo ello como una condición sine qua non del proceso vital el proceso vital es una realidad del universo a la que no terminaremos nunca de admirarle en plenitud su maravilla eso es lo que nos hace importantes por ser vida ameba o humano no importa lo que importa es que somos vida y eso nos hace grandiosos la vida cualquiera sean sus características es maravillosa no sabemos cuál es la razón de ser de la vida y mientras no lo sepamos no hay argumento alguno para despreciar una vida y nunca lo habrá nunca nos cansaremos de admirar las manifestaciones naturales de la vida superan con creces nuestras propias habilidades creativas la vida engendra la vida y eso es una capacidad natural que lamentablemente podemos alterar la vida requiere ser alimentada y protegida es decir la vida necesita de la vida si en algún aspecto un ser vivo puede ser realmente destructivo es en la destrucción de la vida en cualquiera de sus formas en términos prácticos nuestras actitudes deberían ser permanentemente respetuosas de la vida si nos observamos cuidadosamente gran parte de nuestro crecer puede afectar la vida nos alimentamos de la vida en muchos sentidos dependemos de la vida de otros y de la nuestra somos la vida todos nosotros y en todo momento es la vida un equilibrio perfecto de autosatisfacción de sí misma y estar vivo depende de una intencionada atención tras el logro de una perfecta coherencia en nuestro actuar se nos hace muy sencillo perder el equilibrio en la vida ninguna vida es menor ni mayor que la nuestra sin torcer nuestra propia alegría de vivir se hace necesario definir cada paso que damos para respetar la vida no hay posición jerárquica en ningún orden de la actividad humana que se pueda arrogar derechos sobre la vida ni siquiera sobre la propia el respeto a la vida es tan necesario en nuestro día a día que nos exige vivir intencionadamente atentos a las vidas que rozamos en todo momento nuestro más insignificante gesto violento amenaza vidas y por el contrario toda acción que apunta a la protección de la vida debe ser enaltecido vivo derrochando la energía de mi vida contribución de Esteban Rojas Nieto las palmas de Gran Canaria España si hay una acción habitual y lamentable en nuestra existencia es el derroche de energía vivimos dilapidando energía al pensar de forma automática y quedando atrapados en diálogos interminables con nosotros mismos vivimos dilapidando energía encadenados a sentimientos con los que nos identificamos y que no nos llevan a nada que necesitemos vivimos dilapidando energía respondiendo reactivamente y haciendo lo que nos produce contradicción y sufrimiento viviendo con el piloto automático la mayor parte de lo que pensamos sentimos y actuamos perjudica nuestra vida y la de los que nos rodean no es posible que cambiemos este modelo de vida de sin sentido y derroche de energía sin conocerlo lo que requiere que le preste atención mientras lo vivo atendiendo al presente atento al presente puedo indagar sin enjuiciar en lo que siento pienso y hago autoobservación no como ejercicio intelectual esto favorece el surgimiento de mi autorresponsabilidad con aquello que siento pienso y hago haciéndome responsable de mis respuestas puedo elegirlas puedo elegir no derrochar mi energía y que lo que piense sienta y haga sea coherente con mi sosiego interior solo cambia el curso de mi vida de derroche cuando atiendo al presente me autoobservo sin enjuiciarme y asumo respuestas que sean coherentes con mi sosiego interior cada uno de nosotros ha de asumir sus pies y donde pisa contribución de Isabel Hernández Negrín las palmas de Gran Canaria España es bastante común escuchar y decir cosas como no me lo merezco no puedo cambiar nada la culpa la tiene todo esto huele a que no me siento responsable de la existencia que llevo que estoy a merced de algo distinto de mí no nos damos cuenta del daño que nos hacemos con esta actitud con la que damos a otros o a las circunstancias el poder sobre nuestra vida no vemos que con eso nos hacemos más y más pequeños y frágiles recordemos que lo que creemos y pensamos constituyen las imágenes que nos orientan en la vida si no me considero responsable de casi nada 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 podré hacer quizás sea eso lo que busco no decidir no arriesgarme no sentir inseguridad que sea otro el que lo haga regalo mi vida a otros con tal de no enfrentar mi temor a exponerme mi inseguridad es un alto precio a pagar construir la propia vida es un acto una decisión constante y no una acción puntual para cambiar algo concreto que me molesta soy responsable de lo que creo pienso y hago de mis actitudes y las actitudes se cambian en un clic cuando y dago y observo como me conduzco yo con respecto a mi vida y tomo la decisión de cambiarla hacerme cargo de mi vida puede que en principio me dé un poco de temor de vértigo una cierta soledad sin embargo darme cuenta de que soy yo el responsable me libera de la energía que invierto en lamentarme en quejarme y en sentirme víctima u ofendida o abandonada y esa energía la puedo dirigir a dar respuestas coherentes que me den paz que no guarden resentimientos o preocupaciones si no pido a nadie que se haga cargo de mí me libero y esto produce alegría y sensación de fortaleza aunque me equivoque aunque tenga que tomar decisiones que me incomoden serán las mías y de ello voy a aprender no estaré esperando que otros decidan por mí para luego culparles de cómo me hacen sentir y crear relaciones de dependencia que siempre son tóxicas liberaré también a los demás y mis relaciones cambian cambian aunque se trate de las mismas personas si quiero sentirme bien conmigo es bueno que viva dentro de mis propios zapatos asumir mis pasos y donde piso nadie más que yo es responsable de las respuestas que doy a la vida las circunstancias pueden ser mejores o peores pero las actitudes y las respuestas son mías siempre han sido mías esto me parece que alguien podría tomarlo con pesar como un deber o un castigo nada más lejos el día que sentí realmente en todo mi cuerpo que yo era la única responsable de mi vida fue un momento de gran alegría y todavía lo es pues no hay momento donde uno no esté tomando decisiones y mejor será que sean responsables y coherentes con mi paz interna alguien más que uno puede avanzar con mis pies comentario de José Párez Pérez Concepción Chile hace algunos días tuve una oportunidad de participar junto a un amigo en Suecia en una cena celebrada por seis amigos en España más exactamente en una de las islas canarias genial no cree estamos intentando ayudarnos a los seres humanos a vencer la desatención con la que vivimos somos un grupo de amigos que nos hemos conocido justamente porque coincidimos en considerar que la crisis de la humanidad se está produciendo por nuestra distracción se requiere un esfuerzo casi sobrehumano para librarnos de las condiciones que nos distrajeron y que nos acostumbraron a vivir en la distracción esto requiere una explicación porque no se trata de una institución de una filosofía de una religión de una posición política etcétera muy lejos de todo eso ya tan abundante se trata de una actitud personal individual los pasos que debe dar el hombre son sobre sus propios pies se trata de un esfuerzo personal que nada ni nadie puede hacer por mí es un trabajo que requiere de muchas fuentes de aportes para entender investigar practicar proponer difundir lo que se vaya descubriendo por nuestro propio esfuerzo nada hay disponible para el humano que lo saque del caos en que vive nada ha servido hasta ahora y quizá lo que hay sea precisamente la fuente de sus problemas mientras no se incentive el esfuerzo individual no habrá cambio humano esta distracción es provocada por el temor a morir y por el temor a morir dejamos de vivir somos máquinas de vivir que tienen capacidad de razonar y aprender sabemos que vamos a morir la capacidad de sentir de la que también disponemos orientan las decisiones que tomamos así vivimos y así dejamos pasar nuestro tiempo nos guían el temor a morir y ello nos desorienta completamente no existe la paz porque no hay quietud interior máquinas imitadoras que copiamos lo que vemos si vivimos auténticamente lo que sentimos la naturaleza que somos hará lo suyo si vivimos lo que la sociedad o las costumbres parecen aprobar puede ser aprobado por ellos pero la naturaleza no lo acepta y sufres poner atención a lo que sentimos en lugar de ponerla en lo que pensamos es estar presente en nuestra vida no se puede vivir la vida de otros vivir mi propia vida exige un cambio de actitud de vida lograda con la práctica mis decisiones vitales son totalmente diferentes a las tuyas piensa como quieras aunque sea ideas copiadas pero decide por lo que sientes es probable que cambies tu manera de pensar y de hacer la prosperidad basada en el egoísmo se alza sobre la insensibilidad de la ignorancia contribución de Isabel Hernández Negrín las palmas de Gran Canaria España se han hecho experimentos científicos para ver qué resulta más gratificante si obtener satisfacción personal pasajera o realizar una acción altruista curiosamente la mayoría se inclinó por la acción altruista eso significa dicho de otra forma hacer algo sólo para mi beneficio o hacer algo que beneficia a otro en nuestras vidas actuales el acento suele ponerse en conseguir un placer personal del tipo que sea la economía a falta de otros valores ha hecho bastante para que ésta sea la tendencia consumir como placer pasajero y eso suele tener que ver con placeres centrados en uno mismo comprar algo bonito ropa adornos viajes coche nuevo teléfono móvil actualizado comidas especiales celebraciones exageradas relaciones superficiales etc todo lo anterior va en el sentido de lo egocéntrico lo hago por la excitación y la satisfacción que me produce lo malo es que este tipo de placeres dura poco y eso nos impulsa a engancharnos en alguno nuevo eso lo vemos a cada paso en nuestra familia en amistades o compañeros de trabajo esto no sólo sucede a nivel personal también de gobiernos países y grandes empresas me pregunto entonces ¿por qué lo hacemos si la respuesta sobre qué nos hace sentir mejor se inclina hacia las acciones altruistas centradas en el beneficio de otros usted que cree estamos acostumbrados a que sólo se puede ser feliz cuando nos pasan cosas agradables y repetimos y repetimos aquello que nos hizo sentir bien otro aspecto de este engañito es que hacemos depender nuestra felicidad de cosas externas somos así de ignorantes es lo que hay pero ¿puede haber otra cosa? pues sí creo que ante todo necesitamos cultivar con intención la sensibilidad hacia uno mismo quiero decir prestar atención a lo que nos mueve en cada momento no a filosofar en general no en el momento en que estoy valorando si hacer algo ahí necesito observar lo que está sucediendo que me impulsa si es placer si es el temor si es el aburrimiento de estar solo conmigo cuando uno se puede permitir ver y sentir todo eso con afecto y sin querer ser el número uno en nada empieza esa sensibilidad que permite tomar otras decisiones algunas altruistas sin temor sin temor a ser engañado criticado ser motivo de risitas etc la ignorancia sobre uno mismo hace que seamos insensibles frente a nosotros pero también frente a los otros la ignorancia la insensibilidad y el temor van de la mano y a mi entender el que manda es el temor vivo pensando sin querer comentario de José Párez Pérez Concepción Chile lo que deseo lo que temo lo que me quita mis dolores lo que me distrae de mis preocupaciones todo aquello que busco ocupan mi mente en forma casi permanente de esto nos percatamos o no dependiendo de si tenemos que usar nuestra capacidad de pensar en otras actividades distintas a aquellas es un desafío enorme definir la vida pero me atrevo a decir que la vida es esa condición de eterno presente en la que disfrutamos de las potencialidades con las que nos dota el universo nuestra aparición en la vida según la veo tiene el objetivo de mantener la vida la joya más preciosa que ha hecho este universo junto a todo lo que manifiesta vida somos realmente maravillosos la vida y su capacidad de evolucionar hacia seres cada vez más enterados de lo que son eso es la razón de la vida la vida es la condición para darse cuenta de que somos la vida y que vivimos para dar la vida en el supuesto que estuviera acertado al definir la vida mi forma de verla para encontrarle un sentido se hace mucha claridad para esto de vivir si la vida la vivimos para dar vida y mantenerla estamos viviendo el acto de dar más amplio y profundo que puede ocurrir la vida es el acto de amor del universo del ser sin tiempo pero volvamos a este presente a nuestra propia contribución a la vida somos capaces de darnos cuenta que estamos viviendo que estamos contribuyendo a la vida el estado de desarrollo de la vida ahora nos da esa capacidad darnos cuenta de nuestro presente aquí no vivo sin embargo si lo que deseo lo que temo y lo que busco ocupan mi atención y me llevan al pasado para culparme quejarme repetir un dolor recuperar lo perdido o al futuro temiendo sufrir limitaciones o dolores o morir deseando llegar a ser exitoso o muy rico si pienso y busco distraerme de lo que me molesta o desagrada de la vida o simplemente me dejo llevar por ese tipo de pensamientos a eso no lo podemos llamar vida eso es lo contrario de la vida la vida que hay y está experimentando el planeta con muertes por doquier exterminación de gentes y especialmente de niños con demostraciones abiertas de odio son el más claro retrato de lo que no es vivir esa es la mayor demostración de lo que no es la vida de lo que no es vivir cualquiera que sea nuestro pensamiento se apunta a la fragmentación de la vida en cualquiera de sus formas está restando a la vida no hay vidas valiosas y vidas inútiles no veo otro camino en la vida que no sea estar intencionadamente presente en ella tanto como me sea posible mi ausencia de ella me condiciona a esa falta de amor que es como estamos viviendo tres olas para el cambio interior contribución de Esteban Rojas Nieto Las Palmas de Gran Canaria España Comentario para indagar en uno mismo de Esteban Rojas Primera ola Atenderme intencionadamente me permite el cambio que me produce orientarme hacia mí mismo Segunda ola Autoobservarme sin juzgarme me permite el cambio que produce comprenderme sin resistirme a lo que soy Tercera ola Autoresponsabilizarme de mis respuestas me permite el cambio que me produce el sosiego interior al elegir ser coherente con la vida Puedes descargar el cartel de las tres olas para el cambio interior en buena resolución para imprimir en www.laatencionalpresente.com La esperanza es un acto de fe Contribución de Esteban Rojas Nieto Las Palmas de Gran Canaria España Ejercicio para indagar en uno mismo Observación La esperanza me hace ver lo que no existe La esperanza me promete un futuro que camufla el presente La esperanza me lleva a imaginar lo que no es en un tiempo y una realidad que no existen y jamás existirán La esperanza traslada la real importancia del presente que es a la utopía del futuro que no es La esperanza me distrae de lo que es La esperanza me distrae del presente La esperanza me distrae de la vida Pregunta Si la paz interior solo puedo vivirla en el presente ¿Qué sentido tiene prometerme ser solidario si el presente pienso siento y actúo egoístamente? El pensamiento distorsiona el hecho Contribución de Isabel Hernández Negrín Las Palmas de Gran Canaria España Posiblemente nos hemos encontrado alguna vez ante un paisaje espectacular que nos deja boquiabierto sin pensar en nada serenos Si permanecemos así unos instantes se nos amplía la respiración nos relajamos El paisaje es el hecho lo que sentimos es el hecho presente No pensamos en ellos solo estamos ahí presentes con esos hechos Los hechos son presente lo que hay en ese instante Cuando estamos con alguien y lo observamos igual que a ese paisaje estamos en el momento presente abierto a lo que está sucediendo sin querer responder inmediatamente a lo que se dice sin pensar en ello Cuando miras a unos niños que juegan en el parque y solo los contemplas como al paisaje sin pensar nada de ellos estás presente Pero cuando ante el paisaje te pones a hablar con alguien sobre ese paisaje sobre lo lindo que te ha parecido sobre lo bien que te ha hecho sentir sobre otros paisajes que has visto en tu último viaje ¿Qué pasa? Pasa que ya no estamos observando el hecho estamos pensando sobre el hecho comparando el hecho con otros recordando otras cosas el pensamiento por su propia naturaleza se mueve en el pasado trata de pensar en algo que no haya visto nunca algo totalmente diferente en todo a lo que conoces No podrás siempre será parecido a lo que conoces el pensamiento tiene sus funciones y para ello acude a los recuerdos a los conocimientos que obtuviste en el pasado a cosas que has oído o hecho o leído además el pensamiento es un gran elaborador de supuestos de hipótesis de expectativas e interpretaciones cuando captas un hecho como el paisaje rápidamente se pone a trabajar a su manera con ese hecho que ya es un recuerdo y lo elabora lo compara lo analiza lo proyecta pero ya no estás en el hecho del paisaje cuando veías a los niños en el parque el pensamiento se pone a trabajar y piensa cosas como que estás haciendo algo peligroso que la madre está distraída que qué felices somos en la infancia ¿no es así? ¿y dónde se quedó el hecho? ya se convirtió en recuerdo y tú ya estás lejos del hecho en tus pensamientos automáticos que empezaron con aquel hecho y que terminan en cualquier cosa el pensamiento siempre elabora y distorsiona los hechos lo lleva en su naturaleza si hacemos mucho caso a lo que pensamos como si fuera la verdad nos puede llevar a engaño el hecho es una cosa y lo que interpretamos pensamos del hecho es otra muy distinta normalmente creemos que lo que pensamos son los hechos mismos ojo la atención al presente asociación canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención a la atención que lo que